Esto es 5 Ya es viernes, entérate de las tendencias más importantes en las redes esta semana. En este Día de la Armada de México felicitamos al personal naval por servir a nuestra patria, salvaguardar la vida humana y defender la integridad del país. Ante la desaparición del Estado Mayor Presidencial este miércoles, se retiró la escolta que tenían asignada los secretarios de Estado. Hugh Jackman platicó que su amigo y actor Ryan Reynolds ha intentado convencerlo para que Wolverine y Deadpool vuelvan a aparecer juntos en el cine. Él se ha negado, pero Reynolds no desistirá. Luego de conducir por más de 10 años el famoso programa matutino Venga la Alegría, Ingrid Coronado renunció argumentando que está cansada y quiere darse un tiempo. Esta no será una buena semana para cargar gasolina magna o premium. La Secretaría de Hacienda eliminó el estímulo fiscal al IEPS para la gasolina, una medida aplicable a partir de este sábado 24. una medida aplicable a partir de este sábado 24. La Secretaría de Hacienda eliminó el estímulo fiscal al IEPS para la gasolina,